Sí, ahí también Lebrón tiene mucho recurso por arriba. ¡Qué bien Lebrón! Como se atrae ahí Javi Ruiz que se quita esa bola, quema ropa prácticamente de los pies. Y en el Juan Lebrón cuele al globo. Javi Ruiz. Otra vez Lebrón. Ruiz. Es Paquito. Aparece Juan Lebrón, Javi Ruiz que le quiere meter veneno a esa pelota. Pelota y consigue hacer que se enreden la reja y pongan apuros a Paquito Navarro para colocar el 30 iguales en el marcador. Se envenenó después con la reja. Sí. Master Final, todo el mundo estrenando indumentaria, material, equipación, cortes de pelo. Ahí está. Está protestando Paquito Navarro, Norio García, ¿el qué? Sí, mucho cabreo por el lado de Paquito, sobre todo, porque es la tercera falta de pie que le quita el juez árbitro del encuentro. Le estaba reclamando, Paco, no, me estoy fijando, me estoy fijando que estoy bien metido. Y ahora... Pues aparente a Paquito Navarro. Y ahora se viene la advertencia, porque si le dijo la pre y se va a protestar de vuelta, le puede meter la... No entiendo esta reacción de Paco con un 2-0 y comenzando el partido, ¿no? Pero eso, para mí, es nerviosismo, ¿no? Está nervioso en el partido y... Es un exceso de tensión, ¿no? Sí, sí, sí. Como... Porque no... Si vos me decís que estás en un tiebreak, en un tercer set, entiendo, ¿no? Pero recién está empezando el partido, ¿no? Esta reacción es un poco exagerada. No se lo vio a Paquito estar como enérgico o eufórico todavía. Por eso me sorprende más. Esto está 30-40. Pues yo creo que no le hace ningún favor a la dinámica que estaba teniendo el partido para Lebrón y Navarro, que Paquito pierda el foco de donde debería estar. Lebrón. La finta de Lebrón la lee bien Uri Botello. Paquito que la va a dejar entrar en pared. Para bajarla y dejarla en la red. Recuperan el break. Uri Botello y Cami Ruiz. Estos, señoras y señores, está 2-1 y se acaba de llevar una advertencia por aplaudir a Honorio García. Sí. Y... Segunda advertencia a Paquito Navarro. Segunda. Segunda advertencia a Paquito Navarro. Ojo, porque Paquito Navarro dice que se va. Muy nervioso, Paco. Está muy nervioso diciendo que se va. Segunda advertencia del código de conducta a Paquito Navarro. Atención porque si ve una más, señoras y señores, aquí se acaba lo que se daba, ¿eh? No, no, lo están escuchando, ¿no? Sí. Y le pide a Honorio García Uri Botello que recupere su posición en el banco. Bueno, ya ven cómo está de calentito el asunto. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. A ver si nos llega la sangre al Río aquí en este último partido de cuartos de fiel. Bueno, pues va a reanudarse el partido, recuerden, con 15-0 por esa segunda advertencia que te hace perder un punto. Una advertencia. Una advertencia. Por esa segunda advertencia que te hace perder un punto. Y necesitas reconducir cuanto antes la situación, Juan Lebrón, Paquito Navarro. Y si quieres, Lalo, para rozar un poquito de luz, te cuento un poco cómo ha sido la secuencia. Ya habíamos hablado que tras esas dos faltas que le ha pitado a Paquito, estaba un poco caliente el jugador sevillano. Ha salido y en la salida ha aplaudido al juez árbitro y ahí le ha colocado la primera advertencia. Y ya luego desde el banco ha seguido protestándole y gritándole dónde ha entrado la segunda advertencia. Así que esa ha sido un poco la secuencia de lo que hemos vivido en el final del anterior juego. Sí, a ver cómo repercute en el juego, ¿no? A priori.